Santa Sede, maratón de rosarios para pedir el final de la pandemia. El Papa Francisco ha convocado un maratón de oración en el mes de mayo para pedir el final de la pandemia desde los santuarios de todo el mundo, según informó este miércoles la Santa Sede en un comunicado. La iniciativa, organizada por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización e ideada por expreso deseo del Papa, se desarrollará durante todos los días de mayo y tendrá como lema, surgía incesantemente la oración a Dios. Los fieles rezarán el rosario en un total de 30 santuarios de todo el mundo para invocar el final de la pandemia de coronavirus. Esta maratón será retransmitida cada día en directo por los canales oficiales de la Santa Sede a las 18 horas locales. La maratón de rosarios tendrá lugar del 1 al 31 de mayo y será abierto y clausurado por el Papa Francisco. En mayo de 2020, prácticamente al final del primer confinamiento en Italia, el pontífice llamó a todas las religiones del mundo a rezar con ese mismo objetivo.